Cumbia, 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 cumbia. Música Es la cumbia, se oye a lo lejos el rumor. Mames wey, DJ Puuas, el padrote de la cumbia. Música Clarirete viejo saxofón. Música Cumbia, 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 cumbia. Música Cumbia, 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 cumbia. Música En la cumbia se oye a lo lejos el rumor de tambores, clarinete, viejo saxofón. En la cumbia se oye a lo lejos el rumor de tambores, clarinete, viejo saxofón. Y DJ Puuas, el padrote de la cumbia.